Exo TV wepale aquí estamos live exo TV para exo magazine no entra una entrevista exclusiva con chino agua que en la mañana que le tenemos aquí unas cuantas preguntita que queremos aquí investigar tú sabes se ha dicho que tú te inspiran mucho en las canciones tuyas son más sobre la vagina soy yo quiero saber cuál como tú 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 llegas hacia esa inspiración es que la vagina es lo que hace el hombre trabajar esforzarse o sea porque el hombre trabaja para para la mujer para darle toda la mujer y entonces creo que la mujer tiene que podríamos decir que es más valioso la vagina porque hay mucha que ni siquiera piense si se gana la vida con eso yo con un chiquito le dije a mi mamá que iba a sembrar pelo en el patio porque una prima mía con un chiquín del pelo es rica de verdad ok que a qué extremo tú has llegado para conseguir esa vagina especial hasta trabajar 12 horas al día para conseguir ese dinero para sacar esa vagina comer no es más mandar esa vagina al salón vagina caprichosa que hay que darle de todo y hay que conocer y hay que trabajar como un animal lo malo que a veces cuando uno viene a ver esa vagina no es lo que costaba eso es el lío a veces bueno que más ustedes que quieren investigar aquí sobre chino vaginólogo casi ya vaginólogo es una persona que estudia la vagina que es experto me puede preguntar lo que sea la vagina por dentro y por fuera y yo aunque no sepa dijo un disparate y salgo bien porque el cambio es que es tu favorito acente es bueno lamentablemente yo soy sordo de la vagina pero por lo menos en el sentido del gusto lo tengo bueno no me gusta que sepa a detergente o sea cuando la hace a mucho pierde el sabor natural y no me gusta o sea es bueno no es bueno sentir el saborcito naturales bueno ya veces mucho bacalao ya no se le eche un poco de agua para bajar la sal se come igual y ya hoy en día están haciendo ahora bajina orgánica para gente que están en dieta bueno chino aquí es bien talentoso dime dime a ver qué que que tú le aconsejaría a todo eso a gente que quiere hacer lo que tú estás haciendo bueno lo que tiene que hacer es no ir a la escuela el que no va a la escuela termine en esta valla no hay que hacer algo hay que esforzarse pero no todo el mundo puede cantar no todo el mundo puede actuar trate de buscar que es lo que usted puede hacer que es lo que usted sabe hacer y dedíquese a eso pero no invente de que su mamá le dijo que su padre dijo que un pana noche que su de analisa se haga según para mí no no me encantó amada la hora vamos a despedir Con un besote, todo el mundo, todo el mundo. ¡Aquí era sobre la boca! Yo cepillé ayer.